Buenas tardes, hoy 9 de junio de 2020, vamos a llevar a cabo la Junta Pública para España por el cliente de la Administración Pública de Sinal, el EO 10000985-S55 en el 2020 en relativa a la constitución del segmento de Sinal, zona 4 de la red federal y de peaje en el estado de Ecuador. Presidente de acto, el EO 10000985, director general del Centro de Sinal Guerrero, desde el conocimiento que no se presentó ningún citante en el acto, en el que nosotros invitamos a los observadores invitados, en zona FEMI, en el EO 10000985, la preciosa zona de Guerrero, el EO 10000985, 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 Dar cado,��atio de seemingly no sepas, en zona de Asustanio, el EO 10000985, el EO 10 أو 10000985, el EO 10000985, el EO 10000985, el EO 10000985, Jeello 10000985, leo 10000985, el EO 10000985, el EO 100009ails, el EO 1 cento de la ley, cuentate,л internacional, el EO 10000985, el EO 10000985, el EO 10000985, el EO 10000985, presentadas por los visitantes. A la segunda instancia, a proporciones de defensa, grupo formado por obras, pavimentos de monoglifas, SASB y construcciones y cenámicas de SASB, construcciones y grupes SRSB, fabricaciones de cenámicas horizontales y verticales de SASB, ingeniería APCPE-SASB, consultorio de CACPE-SASB, IGM, ingeniería proyectos de construcción de SASB, Sinalización Nacional de Carreteras de SASB, Transoluto en México de SASB, Diseño y Construcciones Quédano de SASB, Felipe Hernández Velázquez, grupo formado por consultor a Torrella de SASB, y con respecto a los autos de Toluca y a los autos de Toluca de SASB. A la segunda instancia, a proporción por consultor sorbente, por haber lanzado su papá técnica igual o mayor puntuación de las mismas seguidas, entre los 7.50 puntos, de los 50 puntos en guardas públicas, son las siguientes. A, alianza y feria y construcciones de SASB, serviré SASB, cuatro señales SASB, construcciones y señales del sur, construcciones y señales del sur SASB, comunicación vial SASB. A, alianza y feria y construcciones de SASB, que la propósito es de 9,899,314 pesos. Que se determinan como ganadora de esta institución, la propósito presentada por servidencia de SASB y del corte de la propósito es de 9,089,314 pesos. sin 26 centavos, incluido el impuesto al valor agregado. Lectura del acta. 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 Lectura del acta.